Esa lengua que tú tienes será tu perdición. Tanta falsedad, que de mí tú has hablado, sin darte ni siquiera una razón, en el callejón, sin salida te hallarás porque tienes una lengua que será tu perdición. Ya en la sombra de tu conciencia te tortura, que contigo será muy dura y no tendrás compasión. Aparece la verdad de tus ojos, y olvidando tus antojos, y verás la realidad, y verás la realidad, y verás la realidad, porque la lengua que tú tienes te perderá. Esa lengua que tú tienes será tu perdición. 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 Lo tuyo no tiene nombre, tampoco tiene comparación. Esa lengua que tú tienes será tu perdición. Cantando olvido el bochinche, pero tuve la dolor. Esa lengua que tú tienes será tu perdición. No lo mentiré, no lo mentiré, que tú no puedes conmigo. Esa lengua que tú tienes será tu perdición. Esa lengua que tú tienes será tu perdición. A ver. Macho Nave, agárrate de mí que el rombo está caliente. Cebollón. Ve, Virgil... Leila con Franca, y... 水, V experience... Nos están bien. Pe. Tres, ve гру goodness. Los partidos. Los partidos. Vamos. ¡Es un show que es un sonido más. colomba, pluma, Esa lengua que tú tienes será tu bendición Si subes a la puerta de la pava, cuídate del tremendo rebalón Esa lengua que tú tienes será tu bendición Esa lengua que tú tienes será tu bendición Voy por el letalgo de mi sueño Tratando de olvidar tu lengua Esa lengua que tú tienes será tu bendición Te lo dije, que te agarrara de la brocha que mambo acá Es el tío, camina globo Y dicen que por ahí viene Quique el sapo Camil Esa lengua que tú tienes será tu bendición Pavo chinchero tú, pavo chinchero tú, tú eres un ratón Esa lengua que tú tienes será tu bendición Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegó y acabó Esa lengua que tú tienes será tu bendición Qué malas son, qué malas son La lengua, mire literina Esa lengua que tú tienes será tu bendición Vida a la región Esa lengua que tú tienes será tu bendición La lengua que tú tienes será tu bendición Y esa lengua que tú tienes será tu bendición Gracias por ver el video.